Música Así, así, así Música Escúchalo esto Música Cuando me muera yo no te estaré Cuando me muera yo no te veré En los momentos tú gozarás En los momentos tú sufrirás Música Así, así, así Música O sea inspiración profe del ritmo De un ardiendo del oriente Oriente, oriente Saludamos Gente de Taisha Hay en Matas también Sencero con los cinco Música Cuando yo me muero Esta vez Cuando yo me muero Yo no te veré En los momentos tú gozarás En los momentos tú gozarás En los momentos tú sufrirás Música Así, 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 así Así, mi amor Para toda la gente de Amazonia Música 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 Desde Ciudad de Madras, a tu ánimo hermano, así, 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 le voy a gritar pero dedica esta canción, por mucho amor Cuando yo me muera yo no estaré, cuando yo me muera yo no deberé En los momentos, tú gozarás, en los momentos, tú sofrerás Así, así, amor Eh, 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 ha, eh, ha Que yo me muere yo no estaré, que yo me muera yo no estaré Mira, que yo me muero mío, te atraparte, me Ihnen más ambeo? Slip-gos, móvil, te atraparte, me dizer usted se reunió en mi growing Saludos a mi hermano, Patricio, Naikán, Hugo Iván, Cleber, Rodrigo, Geri, ánimo, ánimo hermano. A mi hermano, Patricio, Naikán, Hugo Iván, Cleber, Rodrigo, G contraditmo. Más interv焚os Princesia organiza a σας gazoo Pelú, Ángel Pelú, Ángel Pelú, Ángel Pelú. Ameshabarazam Panza y amere chiquiracan Ameshabarazam Alele Se lo dice, se lo dice el cantito Corriente del oriente Oriente, corriente Desde el país, Ecuador Es el tercer volumen Inspiraciones propias Propias, propias, propias Y Ameshabarazam